Así se mostraban. Ahí tenemos una fotografía en el bowling de Santa Cruz de El Otoazó, que está detenido, y de Eduardo Rosa. El Otoazó está con una novia, se la ve porque está besando a alguien, no tenemos el nombre de esta persona. Y por último, y es bueno protegerla porque no tienen nada que ver en el caso. Esto salió en el blog aunguitostelacalle.blogspot. Usted puede entrar si lo quiere. Miren, muestra más o menos cómo eran estas personas. Así era Maricoseat Arpaz. Esto está contado por una amiga en este blog. Llegó en febrero a Santa Cruz. Se alojó en el Hotel Bucambillas, dice, y llegó con El Otoazó, que está detenido ahora. Esto está contado por una amiga, como les decía. Dijo que Eduardo les iba a ayudar a todos a conseguir un trabajo y a vivir bien sin que nada les falle. Están hablando de Eduardo Rosa. Arpaz y El Otoazó eran amigos de infancia. Su relación era como de hermanos. Ahí tenemos una fotografía del señor Arpaz en Carnaval. Se tomó una foto con dos oficiales, ahí como para quedar de recuerdo. Y como un simple turista. ¿Qué es lo que él había dicho? Le había dicho a esta su novia. Yo quiero ser cruceño. Este lugar es increíble. Hay mucha gente buena. Eso le había dicho a su novia y está escrito en a unidos de la calle, blogspot. Usted puede ingresar si quiere. La dirección la tenemos ahí como fuente. Michelle Dwyer, así era según sus amigos, era fanático de los videojuegos como mafia u otros relacionados a soldados. En sus intereses en el Facebook ponía disparar y en sus actividades disparando. Nada se decía acerca de su ocupación actual. Esto es lo que estaba escrito en su Facebook. ¿Tenemos más datos? Miren, todo indica que Michael conoció a Rosada a través de los espacios donde jugaba virtualmente, de esos juegos de soldados. Al llegar al país tuvo una novia boliviana. Incluso su hermana en el chat del Facebook le había preguntado. ¿La vas a traer a casa? Michael Dwyer, así fue reclutado. Legionario. Dice, saludos a todos los que están suscritos en esta cadena. No suelo molestarlos con frecuencia, pero es tiempo de hacer una excepción. Un conocido ha decidido participar activamente en su tierra, Santa Cruz de la Sierra, en una operación defensa-liberación. Quien se sienta que está preparado física y psicológicamente para dar una mano, envíe su currículum Buccae a ese mail que está ahí en la pantalla. Recogemos información útil y experiencia. Buena suerte, administración. Eso también está en a unidos de la calle. Y supuestamente en un blog también así solicitaban la presencia de la gente en Bolivia. Así los llamaban. Y así aparece otra fotografía con un turista más, Michael Dwyer, ahí en un hotel de nuestra ciudad, tomando un jugo en la piscina. Son otras fotografías de él también, porque tuvo novia en Santa Cruz. Y ahí lo ven ustedes con otras personas más. Tenemos más fotografías. Viajaban en tres vehículos, según estas versiones que se da en este blog. Uno de ellos es el que están viendo en pantalla. Y viajaban mucho a las provincias cruceñas. Dice que siempre viajaban en caravana. Y según las fotografías que aparecían en su Facebook, se veían que hacían un seguimiento y que iban siempre juntos con muchas personas. Bueno, pero el embajador de Hungría duda mucho sobre la versión del gobierno de que estas personas eran terroristas. Yo no prejudicaría que esos señores son terroristas. Ahora hay que presentar las evidencias. Yo quiero ver las evidencias como el señor abogado. Como en un proceso democrático donde mantienen los derechos de los señores, aunque sean matones grandes. ¿Cómo pudo sobrevivir de la incursión militar? Era un milagro, yo creo. Ese señor se despiertó, escuchó los tiroteos y no salió a correr, no hizo nada. ¿Usted cree que la incursión militar en el hotel tenía orden de matar? Ese acto, aunque se puede explicar cómo pasó, no quiero entrar en las explicaciones, dejó sin respuestas y yo creo que no favorece la posición de Bolivia. ¿Por qué no querían escuchar a esa gente porque estaban aquí? ¿O alguien tenía miedo que a lo mejor tienen una explicación? La policía interviniendo, entrando a esos cuartos con tanta fuerza lo que tenía, debían haber estado en sus personas y querían escuchar sus versiones. Y como no lo habían hecho, claro, eso levanta sospechas. Y el abogado defensor de Alta Sur dice que violaron sus derechos. ¿En esta incursión, en este operativo militar, se han respetado los derechos humanos? Bueno, definitivamente no. Ha habido un uso indiscriminado de violencia desde el principio, pese a que él no ha puesto ningún tipo de resistencia, pese a que él ha hecho, básicamente lo único que hizo fue tirarse al suelo y poner sus manos en la cabeza para que no le haga nada, y así logró salvar su vida. Ahora está aterrorizado. Este certificado es un certificado oficial de moralidad que establece que no tiene ningún tipo de antecedentes penales. El señor Eloto Azul no ha cometido ningún crimen. Su vida pasada tenía una vida honorable. He tenido muy poca oportunidad de poder conversar con él. La primera vez que fui, básicamente, un poco más y he sido agredido. No me han dejado tener contacto con él. Y la segunda vez que fui, tenía demasiado resguardo como para que yo me pueda comunicar libremente con el señor Eloto Azul. Con el auspicio de Mendocina.